Si estamos buscando referencias para la licitación que estamos preparando, por ejemplo en este caso vamos a buscar por palabra clave, por términos, placas oares térmicas, si localizamos en este caso podríamos filtrar por cualquier otra de las posibles variables. En este caso una vez hemos localizado una licitación que nos interese podemos explorar sus datos y como recordaremos podemos también incluso explorar los propios documentos sin necesidad de descargarlos, hacer anotaciones sobre algunas cláusulas o aspectos relevantes de esa licitación o de esos prios que pueden ser de interés para nuestro proyecto. Y además de hacer un subrayado o poder hacer una mención a un compañero para que reciba una notificación podemos asociar esa anotación a un proyecto en el que estamos trabajando. Para poder volver luego a estas anotaciones en cualquier momento desde la ficha del proyecto. De la misma manera que podemos hacer todas estas anotaciones a los prios o los distintos documentos y recopilarlos en la ficha del proyecto también podemos añadir toda una licitación en este caso a un proyecto en el que estemos trabajando para tener la referencia de esas licitaciones. Y además esto nos va a ser útil porque la herramienta nos muestra una predicción de posible concurrencia y baja para una licitación como esta por lo tanto recopilar estas licitaciones similares nos va a venir bien para tener esa referencia de posible concurrencia y baja que podemos alcanzar con una licitación similar a esta. Podemos filtrar los resultados de esta predicción si solamente compartimos algunas variables con esta licitación como pudiera ser el tipo contrato, el CPV o el procedimiento que para cada caso va a modificar los resultados de esa predicción. Nos sale también un listado de posibles proveedores que pueden presentarse a esta licitación. Además de asociar licitaciones y anotaciones podemos también en este caso explorar CPVs buscando por palabra clave o desglosando la jerarquía de las categorías de los distintos CPVs. Podemos ver el contexto de uso de ese CPV y asociar en este caso ese CPV a un proyecto en el que estamos trabajando para su ulterior decisión de si es al más adecuado o no. En este caso si nos vamos a la ficha del proyecto en el que estamos trabajando podremos ver en la pestaña investigación todas las anotaciones sobre los pibos que hemos ido realizando nosotros o nuestros compañeros. Y también las licitaciones que ya hemos asociado para ver por ejemplo la posible previsión de concurrencia y también los CPVs que ya hemos recopilado como los ejemplos de posibles CPVs a utilizar. De manera que en la propia ficha del proyecto podemos recopilar todos estos datos y centralizar en cualquier caso las conversaciones con los compañeros respecto a ese proyecto de licitación. Con la posibilidad de hacer mención a los compañeros para recibir todas estas notificaciones, comentarios, añadir documentos, etc. De esta manera integramos los datos recopilados desde el explorador y los comentarios para la preparación de nuestros proyectos de licitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!